Buenas y bienvenidos más hasta un vídeo de la película que vamos a presentar el día de hoy es una película de origen peruano, es una película que presenta la comunidad LGBT y en el cual me pareció un poco dramática y es un poco de comedia también de traer, es una comedia dramática por gracias Wiggy y aquí comienza esta película peruana es la historia de Barbie una chica trans estaba preparando y enseñando a varias amigas travestis a modelar y posar y le enseñaba por eso por algunos monedas su sueño era operarse iba junto a una amiga que la llamaban microbio otra amiga trans que conoció por allí ellas trabajaban como mujeres de vida galante en la calle le iba mal pues eran objetos de burla y a la microbio le echaron nata en la cara a su amiga le recomendó que echara que sumerja la cara en el agua ella en cambio la querían apresar porque no podían ofrecer sus servicios allí pero con un golpe ella escapa y recoge a su amiga y se fueron mientras trataron de ver cómo ganarse la vida hasta que por medio de una publicidad del periódico ve que un ministro transfóbico deseaba contratar a una chica trans en el sector público pero al llegar la trataron mal recibida por la secretaria les dijo que ya recibieron a alguien y se fueron al irse Barbie le dice a la microbio que ya tiene una idea mientras veía a la nieta ministro que saludaba a su abuelo la niña se llamaba Pamela ella se llevaron a la niña en un carro con microbio manejando le dice que sólo asfixió al chofer pero estaba en el otro plano al llegar y hablar con la niña microbio se fue llorando pues le dice a la Barbie que tiene un hijo cuando hacía de activo y que su mamá no le deja ver tuvieron una idea de conseguir un teléfono subieron a una furgoneta y comenzaron a cantar para en un descuido sustraerse dos teléfonos con ayuda de Pamela una vez que lo tenían comenzaron a limpiarlo de las huellas y llamaron al papá de la niña para extorsionarlo cuando su amiga la microbio se desmaya la Barbie se la llevó y una doctora le dijo que tenía una ETS y que tenía que tomar un medicamento ella no tenía dinero y Barbie se los iba a convidar pues ella sufría de lo mismo y un cliente se los daba y ella le iba a convidar en una llamada coordinaron con el ministro para que deje el dinero pero al momento de irlo a retirar le mintieron y la tenían rastreando por el teléfono así que tiran el teléfono y buscaba otra manera de ganar dinero llega a la casa de su madre a decirle que tenía una hija Pamela y que estaba enferma y que necesitaba dinero pero la mamá se dio cuenta que ella era la niña secuestrada después de una fuerte discusión pues ella lo había visto por las noticias y se fue tiene que conseguir dinero en las calles Barbie después de hablar con un cliente y al darse cuenta que la reconoció en un periódico le hizo un trato para ayudarse y también le iba a pagar eso de seis mil a cada una microbio y a Barbie para practicar le introduce un pepino por la boca ellas fueron a buscar a Oscar pues le iban a dar los papeles para cruzar pero en un contratiempo la microbio pasa por la casa de su hijo llama allí y supo que se fue para eeuu pero le dejó un peluche y allí iban a guardar los psicotrópicos que llevaba Pamela en eso llegan y vieron al ministro y se fueron corriendo tras correr ser encerradas salir y volver a correr pudieron obtener un dinero el ministro golpeó y dejó inconsciente a microbio la niña se molesta con el ministro y Barbie se lleva a microbio y el ministro a Pamela Barbie ya consiguió su pasaporte y se fue del país a realizar su sueño después de eso pasa un año la microbio consiguió un puesto en el mercado le vino a visitarla Barbie le dijo que ella se operó le regala un libro que tomó por allí y fue a ver a un amor del pasado que ella ya se operó y es toda una mujer pero él la rechazó diciendo que fue por curiosidad ella se fue llorando llegó hasta un puente su amiga microbio la vio y le dijo que no está sola que ellas son más que amigas y se dan un abrazo terminando esta historia y es todo guía y seguimos contigo muchas gracias amigos por este nuevo vídeo les agradezco a todos por seguirme por comentar por compartir y por darle like a este vídeo muchas gracias a todos un fuerte abrazo